Cinco minutos con Jesús sacramentado, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado. El buen Jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad. Señor del Sagrario, aumentame la fe. Señor de la misericordia, hazme misericordioso. Señor de la verdad y a mis pasos, por el camino del bien. Señor del Sagrario, haz que te ame siempre, más y más. A veces cuando tenga un problema muy serio, y el mundo se me viene encima, me repito. Confía, debes tener fe. Y es entonces cuando llega la serenidad, la fortaleza y la paz. Y podemos hacer frente a la situación, encontrando la mejor solución. La verdad es que las pruebas no me gustan, pero sé que son parte de la vida. Es la pedagogía de Dios. Es la forma como Dios fortalece nuestra fe, y así nos lleva a un grado de santidad, al que por nosotros, por nuestra cuenta, jamás podríamos llegar. Me he dado cuenta que a las almas que más ama Dios, las hace pasar por grandes adversidades. Algunos lo llaman la noche oscura del alma, o la poda de Dios. Basta leer la vida de cualquier santo para darnos cuenta. Al Padre Pío, por ejemplo, le hicieron la vida imposible durante diez años. La sierva de Dios, María Romero, pasó pruebas muy grandes. Juan Pablo II pasó por el sufrimiento y la enfermedad. Ya lo decía Santa Teresa de Jesús, las aguas quietas se emposan y se dañan. El agua debe fluir para ser cristalina. Por tanto, cuando pases por la adversidad, por la prueba, por la enfermedad, podrás decirte, como decía la Beata, Sor María Romero, Si Dios lo quiere, yo también lo quiero. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Creemos en la presencia real de Jesús en el santísimo sacramento del altar. Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús ardiente de amor por nosotros, Inflama nuestro corazón en amor tuyo. Corazón de Jesús convierte a los pobres blasfemos. Corazón de Jesús que te ame y te haga amar. Corazón divino de Jesús convierte a los pecadores, Salva a los moribundos y libra a las almas santas del purgatorio. Corazón eucarístico de Jesús, Aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Corazón sacratísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. Dulce corazón de Jesús, Sed mi amor. Dulce corazón de Jesús, Ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes. Dulce corazón de mi Jesús, Haz que te ame siempre más y más. Gloria, amor y gratitud al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en ti, Porque todo lo temo de mi flaqueza, Pero todo lo espero de tu bondad. Sacratísimo corazón de Jesús, Ten piedad de nosotros, Y de nuestros pastores. El Papa Francisco, Nuestros obispos, Sacerdotes y diáconos. Sagrado corazón de Jesús, Confortado en tu agonía por un ángel, Confortanos en nuestra agonía. Sagrado corazón de Jesús, Creo en tu amor por mí. Sagrado corazón de Jesús, Protege a nuestras familias, Jóvenes, niños y ancianos. Sagrado corazón de Jesús, Sé conocido, Sé amado, Sé imitado. Sagrado corazón de Jesús, Venga a nosotros tu reino. Sagrado corazón de Jesús, Yo me doy a ti por María. Sé amado en todas partes, El sagrado corazón de Jesús. Todo por ti corazón sagratísimo de Jesús. Corazón dulcísimo de María, Prepáranos un camino seguro. Dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, Sed nuestra salvación. Así sea. Santísimo sacramento del altar, Yo creo, Yo adoro, Yo espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, No adoran, No esperan, Y no te aman. En los cielos y en la tierra, Sea para siempre alabado, El corazón amoroso de Jesús sacramentado, En los cielos y en la tierra, Sea para siempre alabado, El corazón amoroso de Jesús sacramentado, En los cielos y en la tierra, Sea para siempre alabado, El corazón amoroso de Jesús sacramentado, Así sea. Para que estos cinco minutos con Jesús sacramentado, Lleguen a más hermanos y toquen su corazón, Dele me gusta, Deje un comentario, Suscriba si comparta, Active la campanita para ser notificado, En la próxima oración, De los cinco minutos, Con Jesús sacramentado, Gracias. Gracias.